A esta hora nos vamos hasta la Plaza de Mayo en Argentina. En ese abrazo solidario, en defensa de la libertad de expresión, habla el periodista Víctor Hugo Morales. El periodista es un pueblo que me dice respeto. No se callen, no tengan miedo, se lo digo a los medios de comunicación, a los que presionados, hostigados por la famosa pauta publicitaria, se olvidan de que un medio de comunicación es algo que el Estado le concede. Y el Estado finalmente es el pueblo. Y tienen responsabilidades. Bastante hemos tenido con el 9 a 1 de dominio del periodismo hegemónico que tanto nos ha mentido y que tanto ha herido el sentimiento y la cabeza de la gente plantando el odio en tanta gente. Bastante hemos tenido con el 9 a 1. Por favor, no nos hagan jugar 10 a 0 en contra. Porque es demasiado pedirle al pueblo que también los medios que tienen responsabilidades que parecieron opacarse en los últimos tiempos reaccionen y salgan a decir la verdad de lo que está pasando. Así esa verdad duela, así esa verdad los comprometa, así esa verdad les haga pensar que al otro día van a tener un poco menos de pauta o van a tener más presiones. Quiero decir viva la ley de medios con ustedes. Y quiero decir viva la ley de medios al lado de este hombre que fue la primera llamada de ayer de Martín Sabatella, cerca de Graciana Peñaport que fue la segunda llamada, de Gabriela Cerruti que fue la tercera llamada y que me parece que han sido los que llevaron adelante entre tantas personas este momento para mí tan impactante que se instala en mi corazón de una manera que no puedo dominar como si fuera un potro que está saltando dentro de mi pecho. Y me impide posiblemente hacer las cosas como uno las hace dentro de la burbuja de la radio. Uno no está acostumbrado a ver el rostro maravilloso de la multitud. Uno no está naturalmente acostumbrado a pasar entre abrazos porque uno lo que hace es transmitir abrazos. Uno lo que hace es transmitir el abrazo por un gol de Maradona, no el abrazo que uno recibe preguntándose por qué y pienso que la respuesta, la respuesta maravillosa es que aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Me duelen las fotos que seguramente ustedes podrán ver por Twitter dentro de un rato de Martín Sabatella tratando de entrar a Alaska, al lugar donde una parte todavía sana de la justicia lo ha restituido, contra los aparatos de la seguridad privada, contra la policía y un comisario detrás de la policía empujando a los policías y a la guardia para que retirasen a Martín Sabatella que fue a pelear por un derecho que es de ustedes, por un derecho que es de la gente, por un derecho que no se ha terminado de ninguna manera. Ayer en ese confuso día que a mí me tocó vivir, nos encontramos con que en el final de la jornada dos jueces se acordaron que todavía la justicia puede llamarse justicia y no parte de un poder judicial que esté enfermo. Y entonces dictaminaron, sentenciaron a través de una medida de protección, de una medida de amparo, que no es una medida de amparo para Martín Sabatella, es una medida de amparo para todos ustedes, porque la ley de medios es una creación de ustedes, es la más maravillosa creación de los últimos tiempos, es la más extraordinaria de la democracia, porque lo que apuntó era asegurarnos todavía más democracia, esa ley de medios, hija de todos los foros de toda la República, de todas las personas capaces de opinar de algo tan importante, que fuera votada por partidos políticos variados en el Congreso de la Nación el 10 de octubre de hace ya más de seis años. No parece mentira, no parece cuento que todavía no se puede aplicar plenamente esa ley, no parece cuento que haya un poder que esté por encima del poder de ustedes, del poder del pueblo, de todos los poderes, y que se niegue a cumplir con lo que la justicia, con lo que el Congreso en primera instancia dictamina. Pero lo que ocurre con esta ley de medios es que además nos despertó, la ley de medios es la ley de la juventud, es la ley que está en el corazón de los más jóvenes, ha sido la utopía que fueron soñando y que fue creciendo con el ánimo de los más jóvenes. La ley de medios es la más maravillosa creación del corazón democrático de toda la Argentina y es por esa ley de medios que peleamos. Y esa ley de medios nos ha dado muchísimos dolores de cabeza al mismo tiempo. El dolor de ver que no la cumplen, el ver que está justificada justamente porque hay un poder que está por encima de la ley, del Congreso, absolutamente de todos, y que se niega a cumplir lo que nada menos que el pueblo le ha entregado como mandato. Y en medio de ese dolor, de tanto dolor que ha significado ver que la ley de medios no se cumple, hemos encontrado lo que ha sido un elemento casi fortalecedor de la vida democrática, que es la discusión. No le tengamos miedo a la discusión, porque podemos volver a ganar en esa discusión, porque podemos volver a convencer en esa discusión y porque le están dando a ustedes, los militantes de la política, una mano excepcional por todo lo que han sido estos 30 días de un gobierno de la derecha que ha superado todas las expectativas. Sabíamos que iba a trabajar desde el gobierno para que los que tienen más tengan más. Ni siquiera para los ricos. Lo han hecho para los más ricos en el comienzo de su gobierno. Sabíamos que eran capaces de abrir otra vez fronteras para que entren todos los productos y el trabajo se comprometa. Pero no sabíamos que iban a llegar con tanta crueldad, que iban a golpear la dignidad de los trabajadores a los que están echando de cada trabajo. Yo vi, yo viví dentro del Centro Cultural Kirchner momentos emocionantes. Fui un habitué en todos estos meses en los que el público era el público pueblo. El público que salía y ni siquiera se tomaba un taxi, que caminaba hacia los subtes y que caminaba hacia los micros. Ese pueblo que normalmente no tiene acceso a los grandes espectáculos de la cultura y de la música y que en su ballena azul o en su cúpula del Centro Cultural Kirchner encontró la posibilidad de que se expresaran para ellos de aprender y de crecer. Esos muchachos entusiastas, inolvidables en mi corazón de espectador del Centro Cultural Kirchner, no son ñoquis, son trabajadores en serio, trabajadores que estaban allí para ayudarnos a que todos pudieran disfrutar. Porque iba hasta gente de edad a la que había que ayudar en las escaleras, a la que había que acompañar para explicarle dónde ir, porque aquello es tan inmenso que uno se pierde. Y esos jóvenes estaban allí por un sueldo de 6 o 7 mil pesos para poder crecer, para poder encontrar en muchos casos su primer trabajo, su primera posibilidad. Y no son ñoquis los muchachos de la orquesta del Congreso que también fueron despedidos hasta que descubrieron, saben, que entraron por concurso y entonces ahora están tratando de reparar que esos músicos estén allí. Ustedes de alguna manera están aquí para que no se opaque el periodismo, pero también para reclamar, para que se retomen a los científicos y a los empleados del ARSAT, porque la Argentina, que tiene dos satélites en el aire, que tiene dos satélites en el espacio, que tiene casa propia en el espacio, con solamente 8 países, que integran esa élite de países que se han preocupado por democratizar la información, esa Argentina no merece. Que los que muchos trabajaron para que un día viéramos con los ojos en lágrimas que el ARSAT 1 levantaba vuelo y como si fuera poco después el ARSAT 2 también levantaba vuelo. Y parece estar mirándonos con ojos durante la noche que nos dicen, esta es también la Argentina. No pueden echar a la gente del ARSAT. No hay ñoquis allí. Esos ñoquis levantaron con sus hombros lo que es esa posibilidad de sentirse grande y de sentirse soberana en la información de la República Argentina. Quiero pedir por ellos, pedirle al yerno de Aguad que restituya a esa gente, que no tiene ningún derecho a echar a esa gente y encima a calificarlos de ñoquis. Quiero pedir por los empleados del Congreso de la Nación, porque yo también he estado allí en más de una ocasión, y sé lo que hacen cada uno de ellos, los que estaban trabajando en el mundo de la informática, en el mundo de las comunicaciones, en Senado, TV y en tantos otros lugares. Quiero pedir por la gente de la ciudad de La Plata, por los trabajadores apaleados, por la trabajadora que tiene todavía la espalda marcada por las balas de goma de una represión, que seguramente es lo que van a querer ocultar, y por eso están tratando de que no haya un periodismo que resulte desobediente. Lo de La Plata, mientras transcurría, lo cubrimos solamente, que yo sepa, y no quiero cometer injusticia, Daniel Toñetti, y yo al mismo horario, en Radio de Plata y en Radio Continental. Eran dos emisoras de la capital, qué casualidad, que se habían enterado de que aquello estaba ocurriendo allí, y que hablábamos con los protagonistas, una mujer sentada, con la espalda deteriorada por mucho tiempo por las balas de goma, o con alguien que lloraba diciendo, no me traten de ñoqui. Casi que acepto que me echen, pero no me echen por ñoqui. Échenme por los motivos que la derecha siempre expulsa a la gente, por los motivos por los que siempre excluye, pero no ofendan mi dignidad de trabajadora. Tengo 12 años aquí, le decía a Daniel. No es justo que ustedes me dejen afuera destratándome, diciendo que yo soy un inútil que quiere vivir del Estado. Hay mucho, mucho sigoló del Estado que ha reaparecido. Un personaje que dice que se va a reír el tiempo de lo que fue 6, 7, 8. Ese es un sigoló del Estado que nunca fue absolutamente nada fuera del Estado y que viera a tomar al Estado por asalto. Lo que quieren ocultar es la nota de Fernando Krakowiak, nuestro colega de Página 12, que el otro domingo escribió una nota que ustedes tienen que buscar. ¿Quién está ahí? Estamos escuchando palabras del periodista Víctor Hugo Morales allí en Plaza de Mayo. Ha dicho, estamos aquí por los periodistas, no solo por un periodista. Estamos aquí en defensa de la ley de medios. El gobierno ha llegado y ha roto todas las expectativas. Ha entrado con fuerza, pero para destituir a todos los trabajadores. Se está abogando y le ha pedido al gobierno de Mauricio Macri que restituya a todos los trabajadores despedidos de manera injustificada. Ya suma la cifra a más de 14 mil trabajadores estatales que han sido echados a la calle por el gobierno de Mauricio Macri. Parte de esas medidas neoliberales implementadas, tras un mes tan solo el pasado domingo de haber cumplido en funciones, son medidas que se llevan adelante en la Argentina. Sigamos escuchando parte de estas intervenciones, acompañado también por el director de la AFSCA, Martín Sabatella. En compañía, por supuesto, de miles de argentinos, entre consignas y pancartas en apoyo a la libertad de expresión en contra de la censura. Ahí sigue hablando Víctor Hugo Morales. Escuchemos lo que dice. ...ha venido y que es seguramente quien en una programación que se va a permitir independencia como lo ha demostrado estará en condiciones de seguir informando como se debe, que no es otra cosa que contar, es ir a la plata y escuchar a la gente, escuchar al que están echando, que no se asuste el poder en algún momento, cuando ya no queden voces, si siguen actuando de esta manera, alguien les va a decir cortá con la dulzura, porque es la aspiración que han tenido ninguneando a toda la gente, la información que corresponde. Ni no sirve ni a ellos, son poco inteligentes, no sirve que no haya voces en contrario. A veces, lamentablemente, las voces en contrario terminamos siendo funcionales al plan devastador que han llevado a cabo los medios de comunicación. Y les decía que la ley de medios creó la famosa grieta que sí existe, existe en todas partes del mundo, no es un problema aquí, porque el mundo está discutiendo cómo se quiere organizar. O lo hacemos alrededor de una posibilidad de la que todos quepan, o lo hacemos alrededor de la elite del 10% que en el mundo entero se queda con todos los beneficios. No vamos a dejar de pensar que si hay una división de opiniones, lo que hay que hacer es trabajar fuertemente en esa división de opiniones. Pero la división creó distintos elementos para que nosotros apreciáramos. Y lo que a veces duele es que no nos hayamos dado cuenta de la diferencia que hay. De un lado, un gobierno, del otro lado, el poder real. De un lado, una presidenta... ...a la que le envío, por supuesto, el saludo. Una presidenta que tiene que luchar... ...de querer... ...que tiene que luchar contra lo que llamamos el poder real, contra esas corporaciones que hemos aprendido a conocer. Lo más maravilloso de estos años es que por fin hemos aprendido. Continúa la concentración allí de miles de argentinos. Víctor Hugo Morales dice... No hay que silenciar al pueblo porque este pueblo en la plaza se merece respeto y ser visible. No voy a permitir, dice Víctor Hugo Morales. Tengo 12 años trabajando aquí. Es injusto que digan que soy un inútil que quiere vivir del Estado. Son palabras que emite a esta hora el periodista Víctor Hugo Morales en defensa de la libertad de expresión, en defensa de la ley de medios y en defensa de miles de trabajadores estatales que han sido echados a la calle y ante esa represión que da como respuesta el gobierno de Mauricio Macri. Sigamos escuchando. ...y millones entre la cordillera y el océano Atlántico estén jubilados. Tres millones de personas para los que la vida es distinta, de los cuales el Estado les abrió sus puertas y un día le dijo venga, pase, cobre, quédese lo suyo y tenga la protección que corresponde. Enfrente, ¿qué es lo que tenemos? Vayan pensándolo ustedes. Un gobierno que, con todos sus defectos, con una ley antiterrorista, por ejemplo, de la que he sido sumamente crítico y que ahora tengo mucho miedo que caigan las manos de la gente que está en el gobierno en este momento, con todo ese defecto. Se acuerdan de cuando el Frenapo decía, hay que darle algo a los niños, pero no había como darle a los niños, porque no había gobierno que fuera capaz de tocar intereses para decir, vamos a sacar esto de acá aunque les duela, para ponerlo acá y dárselo a los más débiles, a los más vulnerables. Teníamos un gobierno que, de alguna manera, y con sus errores y con la postergación de algo para mí tan importante en un gobierno de izquierda, como debería ser la despenalización del aborto, de lo que también he sido crítico. Con esa falta de, pongámosle de tiempo para que las cosas fueran de esa manera, también ha pensado que al país, a la humanidad, le hace bien que de cada 23 cajoncitos de pibes que se morían cada mil, ahora sean 11 en la República Argentina. Falta muchísimo todavía, ha faltado muchísimo, pero son cuantos cajoncitos menos de los que mueren al nacer o mueren antes del año, porque América Latina es la salvajada más grande del mundo entero en cuanto a la desigualdad, y dentro de esa América Latina está también la República Argentina. Se podría hacer una lista interminable de las leyes, de las posibilidades que tuvieron muchas personas para ascender a la calidad de personas. Habrá seguramente entre ustedes una empleada doméstica, que sabe cuáles son sus derechos ahora, y que sabe que puede mirar a los ojos a cualquiera, y que tiene que ser visibilizado. Tenemos problemas con recibir un poco el audio, pero sigue hablando Víctor Hugo Morales, allí en Plaza de Mayo, contra la censura y en defensa de la ley de medios. ¿Qué es lo que hay? Porque en esto es lo increíble que nos ha dado, que nos ha dado el grupo Clarín, que nos ha dado el señor Mañeto, que da, permítanme, nos ha dado una mentira tras otra. En este año nada más, las mentiras arrancaban en este mes de enero. ¿Se acuerdan que iba a ser un verano en el que nada iba a pasar de positivo, y resulta que se encontraron con millones de personas afuera, y encontraron a un fiscal que presentó una denuncia absolutamente demencial, y que terminó costándole la vida a él, porque se suicidó. Y ahora lo quieren levantar, quieren que esa persona, ese fiscal, renazca para matarlo en serio y para que sea un crimen. Y también empezaron el año acusando nada menos que a una presidenta de la República, que viene a ser la primera ciudadana de lo que ustedes son como persona, acusándola de ser una asesina. Y terminaron el año, antes de las elecciones, acusando a un hombre importante de la política, adulterando la democracia, adulterando lo que es el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y consecuentemente quizás el resultado de la propia elección de un triple crimen, que ahora los ha tenido persiguiendo a tres fugados, que primero esa misma persona lo había sacado para matarlo, y el otro tan sonso salía justamente para que lo mataran, pero después dijeron, es demasiado el disparate, en realidad lo ha sacado para ayudarlo, justamente él era el que lo iba a ayudar, y lo están protegiendo. ¿En qué dónde lo protegían? En la verdulería donde compraban, en la casa de la suegra donde no tenían absolutamente a nadie, tomaron a tres personas, que andaban disparando entre los maizales casi descalzos, finalmente deseosos de que los agarraran, porque tenían hambre y porque tenían seguramente necesidad de aunque sea tener cuatro paredes a su alrededor, porque ya no tenían absolutamente nada, y lo han presentado como la lucha contra el narcotráfico. Porque no tienen el mínimo, el mínimo pudor. No hay pudor. Con el suicidio de Nisman, que en mi corazón y en el de todos ustedes seguramente, es un suicidio por donde se le mire. Inventaron cualquier cosa. Inventaron la puerta de la casa abierta. Inventaron la puerta del baño abierta. Inventaron que había un comando iraní-venezolano dentro del baño matándolo a Nisman. Ahora, la más reciente, si le hicieron a Mervisky también el otro domingo, se van a encontrar con que aparecieron dos editores de Clarín, lo cuentan. Un colombiano que fue dos días antes del suicidio de Nisman a la cancillería. Y ahí en el mostrador, este hombre escuchó que estaba ya hecho el plan de que Timerman iba a matar a Nisman. No Timerman. Esto que les estoy diciendo es en serio, busquen la nota de Mervisky. No era Timerman el que lo iba a matar. ¿Saben quién lo iba a matar? Según lo que escuchaba esa persona ahí en el mostrador, Lago Marcino. Esto es lo que han sido capaces de hacer. ¿Entonces se acuerdan que en ese crimen fueron capaces de decir que además de que la puerta estaba abierta, de que el revólver estaba a 15 centímetros? Todo lo que ha mentido con su especialidad, más preciada, el grupo Clarín. Además de todo eso, llegaron a decir que el fiscal Nisman tenía tratamiento, un pasadizo secreto. Imaginen ustedes, la gente de Le Parc, de Gauchito, que son, tienen un pasadizo. Si alguien precisa ir a buscar, vecina, me pregunto. Que había un chino. Porque les venía bien un chino que pudiera hacer un... Todo esto que les estoy diciendo. Y que parece que es una broma, es una broma espantosa. Es lo que le han dicho a la gente. Es lo que le han tirado a la gente para envenenarla. Para adulterar la democracia. Por eso la ley de medios tiene que ser lo que es y además ser aplicada. Por eso la ley de medios sigue siendo la ley del pueblo. Porque si no, van a seguir mintiendo. Todo el año mintieron. Mienten con Seychelles. Mienten con el ministro que ganaba 400 mil pesos por mes. 5 millones de pesos al año, de los 5 años de YPF. Y era mentira. A las 2 horas se sabía que era mentira y que esa persona no había cobrado un centavo de lo que lo estaban acusando. Mienten cuando hablan de las cuentas. En Belice. Mintieron a través del periodista estrella del grupo Clarín diciendo que había cuentas por 60 millones de dólares. Ustedes saben de lo que les estamos hablando. Y no era que no eche a la cuenta. No estaba el banco. No existe el banco de lo que ellos habían denunciado. Todo el tiempo han mentido y han envilecido al periodismo. Los conozco desde hace mucho tiempo. Los conozco desde que... ...desde Plaza de Mayo, allí donde se concentran los argentinos en ese abrazo solidario en defensa de la ley de medios y también en contra de la censura. Ante esa represión que realiza Mauricio Macri a miles de trabajadores argentinos que han sido echados de sus puestos de trabajo. Tanto del Congreso como de ARSAT. Hombres y mujeres que pusieron en sus hombros el lanzamiento de esos satélites que hoy permiten las radiofrecuencias en Argentina. Palabras que emite a esta hora el periodista Víctor Hugo Morales. Ha dicho este pueblo en paz con las manos levantadas entre banderas e ideas. Aquí presentes en defensa de la ley de medios y de la libertad de expresión. Marina Peñuti, nuestra corresponsal, está haciendo seguimiento de esta marcha, de esta concentración. Marina, en minutos nada más. Víctor Hugo Morales ha desmontado esa campaña mediática tejida por el gobierno de Mauricio Macri en diversos temas, además de abogar por la restitución de sus fuentes laborales de miles de trabajadores que han sido destituidos de manera injustificada. Víctor Hugo Morales ha dicho, estamos aquí no por un periodista, sino por todos los periodistas. No nos van a callar. Vemos pancartas como esas. Cuéntanos. Excelente, digamos, resumen el que dio Víctor Hugo. Y por eso es, por todos esos motivos que él mencionó, es por los cuales todos los ciudadanos se convocaron en esta plaza, en una plaza que es ya de la resistencia. Y por supuesto ya entendieron que con todas estas medidas que se vienen, digamos, anunciando hace 32 días y también en la primera conferencia que dio de Mauricio Macri, la cual también nos dejó muy bien paradas sus, digamos, sus políticas, por eso están acá convocados, ¿no? Están convocados diciendo que estén, primero, a favor de la libertad de expresión, a favor, por supuesto, están respaldándolo a Víctor Hugo, y también están exigiendo, no solo que no se despida más gente, sino también que se abra a sesiones extraordinarias. Sabemos muy bien que la única persona, el único mandatario que puede hacerlo es el presidente, y ya dijo que no lo va a hacer. Pero si te parece, Paola, estamos acá con uno de los representantes de Resistiendo con Aguant, que, digamos, son... Es una agrupación que está dentro de las redes sociales y que ya tiene bastante nombre y convocatoria, y bueno, quiero que me digas vos tu nombre, y, digamos, si realmente creías que toda esta convocatoria que iban a hacer ustedes con las redes sociales iba a tener esta repercusión. Bueno, buenas tardes. Primero, mi nombre es Andrés, soy de Berazatey, soy de Resistiendo con Aguant. Nosotros cuando arrancamos con esto después de la primera vuelta, cuando empezamos a ver lo que estaba pasando en el país y vimos que durante mucho tiempo estuvimos dormidos algunos que no veníamos militando orgánicamente, no creímos que iban a alcanzar este nivel de convocatoria y de fuerza a nivel nacional. Estamos en diferentes lugares del Conurbano reuniéndonos casi todos los sábados, fines de semana estamos ahí, estamos casi siempre acá en la plaza. Nos gustaría estar en la plaza festejando, como era antes, ahora no. Ahora tenemos que venir a luchar para que no se coman los derechos que venimos ganando todos estos años.